¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso para realizar un replanteo con el nivel Spectra Focus modelo DL15. En este caso ya tenemos el equipo encendido, lo tenemos previamente nivelado y ya tenemos la mira ubicada en su posición. Vamos a empezar. Nos damos acá el botón de Enter para entrar a medir y nos damos donde dice replanteo en inglés que es Stake Out. Acá seleccionamos, tenemos varios modos. Tenemos el de usando la altura de terreno, la diferencia de terreno y lo que sería replanteando lo que sería la distancia. Bien, vamos ahora a usar la primera opción que es replanteando en este caso la altura de terreno. Le damos Enter. El primer punto que me pregunta es la altura con respecto a el backside, que sería este. Vamos a decirle que es 10 metros. Enter. Ahora sería la altura de replanteo o del punto de referencia para replanteo. En este caso vamos a ponerle 11 metros. Y ya estamos listos para medir. Entonces, para medir recuerden que usamos el botón este que está acá y debemos tener nuestro nivel previamente enfocado y listo para hacer la medición. Revisamos la medición. Ahí está midiendo. Toma las tres lecturas que le hemos programado previamente y ya estamos listos. Le damos Enter. Ok. Y ahora me pregunta para medir el punto de la mira. Aquí yo muevo la mira y la coloco en otro lugar. Pero para los efectos, como yo lo estoy haciendo acá, no es necesario cambiar la mira porque ahí yo estoy introduciendo un valor de diferencia de elevación. En este caso uno es 10 y el otro es el 11. Así que voy a dejar la mira ahí mismo, solamente para efectos prácticos. Le damos Enter. Y medir. Esto toma las tres lecturas igual. Ok. Ya tomo las tres lecturas y aquí me muestra esta es la altura de referencia y esta es la diferencia de elevación con respecto al punto de replanteo. Como el punto de replanteo está un metro arriba, me va a decir que está un metro abajo el backside o el punto atrás. Ok. Ya con eso listo le digo acá Enter. Me dice que si quiero continuar midiendo. Le digo que sí. Enter. Y ahora me pregunta para medir otro punto de referencia de replanteo o otro punto de replantear. Vamos a mover la mira ahora. Bien, continuando con la medición. Ahora vamos a medir el punto 2. Ya lo ubicamos en la nueva posición. Le damos medir con el botón que ya conocemos, que es el que está acá. No es necesario darle al Enter. Es costumbre de otro equipo que tengo. Vamos a darle a medir. Ahí mide. Las tres lecturas. Y si ven, la distancia ha cambiado y ahora me muestra estos valores. Me dice que la diferencia es mínima, casi menos del milímetro. Y la diferencia de elevación también con respecto al punto anterior. Ya con eso listo, le digo Enter para almacenar. Bien, ahora explicaré brevemente qué fue lo que hizo el equipo y cómo lo calculó con esta gráfica que está acá. Vamos a empezar. Bien, esto fue lo que sucedió. Primero, tomamos un punto llamado BS. Un BMBS, como tenemos aquí en la grafiquita que se ve más o menos. Trataremos a apreciar que se ve un poquito aquí. BS. Y acá tenemos SO. Entonces, el nivel más o menos podría estar ubicado en este lugar. Pero en mi caso, la prueba la hicimos dos veces, leyendo BS y SO en la misma condición. O sea, del mismo lugar. Tenemos BS, que es 10, y SO, 1, que le llamaremos así para efectos prácticos, en 11. Las lecturas que me dieron al inicio fue un GH de 10, que corresponde al BS, que es la distancia de terreno, y un HD, que es la diferencia de menos 1 de este punto, viendo hacia el backside, que sería este punto. Viéndolo gráficamente, sería algo así. Este es BS en 10 metros. Este es SO en 11 metros. Y lo que yo estoy viendo es la distancia de terreno, que tiene la diferencia acá de GH, que sería 10 metros, y SO, que sería la diferencia que hay entre este punto hacia acá, hacia el backside. Así que serían los menos 1 metro. Bien, ¿qué pasa cuando introduzco el siguiente punto, que sería S2? Tengo un GH de 9.998, como vimos desde el instrumento. Esto indica que la diferencia entre BS y, en este caso, el S2, es mínima. Están al mismo nivel o a la misma altura. HD indica que hay menos 1.0002. ¿Qué indica eso? Eso indica lo siguiente. Que prácticamente el BS y S2 están a la misma altura. ¿Ok? Con respecto al equipo. Estoy viéndolo ahora el equipo desde afuera. Y que con respecto a la elevación de referencia que se tiene en S0, que es S01, que es 11, hay menos 1.0002. ¿Ok? Acá están los datos y se puede apreciar. Bien, eso sería la parte, digamos, mecánica del proceso de lo que se dio en el proceso de nivelación. Ya para finalizar lo que sería la parte del trabajo, aquí le damos Enter. Y si ya no quiero continuar, le digo Escape. Y luego le digo nuevamente Escape. Y aquí quedamos en la pantalla de bienvenida. Bien, ahora veamos qué pasa con lo que sería el S0. De HD. Prácticamente lo mismo. La única diferencia va a radicar en las preguntas que hace el sistema. Vamos a darle aquí Enter. Ponemos la altura de 10 metros de referencia, que es la del backside. Enter. El S0 me lo va a preguntar la altura, en este caso, la referencia de replanteo va a estar en diferencia de elevación. No en altura de terreno. En este caso le va a poner un metro. Le decimos Enter. Le damos acá a medir. Ok. Toma las tres lecturas. Le damos Enter. Y ahora le damos a medir el mismo punto. ¿Qué va a pasar acá? Acá me debe decir lo contrario a la fórmula que estábamos usando hace un rato. O lo mismo, prácticamente. Sí, no va a decir lo mismo. Me voy a decir, corrijo. No va a decir la misma información que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque tengo el backside en 10. Y hace un rato era la altura del punto de referencia de replanteo en 11. Veámoslo en donde está. En el ejemplo anterior, era algo así. Backside en 10. Altura de CO. La altura de replanteo, 1 en 11. Ahora yo que le indiqué, le dije que el backside sigue siendo 10. Pero tengo una diferencia de elevación, que es HD, en un metro. Que prácticamente es un metro arriba. No un metro negativo. Así que es como un metro arriba. Entonces el sistema entiende que es arriba en 11. Aplicaría el mismo ejercicio que estamos viendo acá. Nada más que en función A. En este caso es solamente conocer la diferencia de elevación. Más no la altura exacta de este punto. Ya con eso explicado, entonces nos vamos acá. Y le damos Enter para almacenar. Y puedo continuar o me dio un nuevo punto igual que hace un rato. Le damos Escape. Y regresamos a la parte de acá. Vamos a la medición de distancia. Supongamos que vamos a medir una distancia y que la distancia que yo quiero medir es 4 metros. Aquí me pregunta que quiero replantear en distancia. Le digo que la distancia es de 4 metros. Vamos a decirle 4. Le damos Enter. Y le damos medir con el botoncito que ya sabemos que tenemos acá al lado. Esperamos que mida. Va a tomar las tres lecturas y me va a dar el promedio. Como ven, la lectura que está midiendo es la de la parte de arriba. 4.253. Y la diferencia con respecto a la medida que yo le dije que fueron 4 metros es de 0.253. ¿Qué indica ese menos 0.253? Eso indica que debo correr la mira más. El indicativo este de menos 2.53 indica de que debo correr la mira más hacia donde mí. O sea que debe acercarse más para alcanzar los 4 metros exactos. Porque ahorita está menos 2.53 metros. O sea, le faltan para llegar al 0.4. Si se hubiese pasado, o sea que la persona que está en la mira tiene que echar hacia atrás. Entonces hubiese sido positivo. Pero como se tiene que acercar, es negativo. Bien, el proceso se repite. Le puedo dar aquí Enter y puedo tomar otra nueva medida. O simplemente le digo acá Escape. Igual que en el replanteo normal que hemos estado viendo. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier consulta en la orden. Saludos y gracias por vernos.